Una buena forma de entender, la buena estrategia del poder ¿Cómo hacer que amar la situación? Siempre el nombre de la represión No quiero el porqué, porque vuestra respuesta siempre es... ¡Trabajos policía! No quiero el porqué, porque vuestra respuesta siempre es... ¡Trabajos policía! Todo camufla en la transformación Siempre el nombre de vuestra razón Sueltáis vuestros perros a comer La camufla no habrá, la despedida y sin razón No quiero el porqué, porque vuestra respuesta siempre es... ¡Trabajos policía! No quiero el porqué, porque vuestra respuesta siempre es... ¡Trabajos policía! ¡Trabajos policía! ¡Adiós! 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 Nuestra buena forma de actuar Siempre nuestro odio alimentará Y aunque vuestros perros invadan la ciudad La ciudad es vuestra y os podríamos enrozar No entiendo el porqué, porque vuestra respuesta siempre es... ¡Trabajos policía! Entienden porqué, porque vuestra respuesta siempre es... ¡Trabajos policía!